Y en Bogotá, encapuchados, volvieron a atacar con pintura a la sede de RCN Radio. Más de 20.000 jóvenes llegaron a la Plaza de Bolívar y se opusieron al anuncio del presidente Duque de adicionar a la educación pública un billón de pesos. La escena de hace ocho días se repitió. Encapuchados lanzaron balas de pintura y ensuciaron la recién pintada fachada de la Torre Sonora de RCN en el barrio Teusaquillo. Un grupo de mujeres de la Universidad Pedagógica trataron de evitar los desmanes con una cadena humana, pero no pudieron. Los estudiantes de la Universidad Nacional recorrieron la calle 26 Islas Américas y la carrera octava en el centro. No tenemos presupuesto para nada, los laboratorios, la infraestructura de la universidad. Tenemos unos edificios que se nos están cayendo. Otro grupo que venía de la Pedagógica en la 72 atravesó la séptima hasta la Plaza de Bolívar. Ni por nada para el gobierno, que más que nada. Los líderes estudiantiles reaccionaron al anuncio de un billón de pesos del gobierno para curar las difíciles finanzas de la educación pública. Es importante aclarar que otra vez se le quiere hacer conejo al estudiantado. Un billón de pesos para dos años son alrededor de 500 mil millones de pesos cada año. Y ni un solo peso de esos 500 mil va para la base presupuestal. En el programa Al Punto de nuestro director Juan Lozano, la lidera universitaria Jennifer Pedraza rechazó las supuestas infiltraciones violentas en las marchas. ¿Cómo evitar que usen al movimiento estudiantil para infiltración violenta? Bueno, lo central es que quiero decir que ese es un debate que está más o menos saldado dentro del movimiento estudiantil. Sí, como el 2011 fue una muestra de que únicamente a través de las movilizaciones pacíficas podemos conseguir lo que necesitamos. El senador Gustavo Petro saluda a los manifestantes desde el balcón del Capitolio. El presupuesto de educación superior que el gobierno plantea va para hacer pilopaga y para el ICTEX. La plenaria de Cámara aprobó los 500 mil millones de pesos inmediatos para educación pública. Mañana se espera la conciliación del presupuesto en el Congreso en pleno. Desde Medellín, el presidente confirmó que mantendrá el mayor monto designado hasta el momento para la educación y crea más esfuerzos para subsanar el déficit fiscal. Y esos 500 mil, ¿hacia dónde queremos enfocarlos? Hacia el fortalecimiento integral de la educación superior y sobre todo de la educación superior pública. A través de programas de gratuidad, a través de programas de excelencia y a través de dotación para el desarrollo universitario. Pero mi compromiso es que voy a destinar todas mis energías, todas mis ganas y todo mi compromiso a seguir fortaleciendo integralmente la educación de este país porque ese es un deber moral de todo. Bueno y por supuesto debemos decir que el equipo periodístico de Red Más Noticias y todos nuestros compañeros en este canal rechazamos cualquier acto de agresión y violencia contra un medio de comunicación. Nos solidarizamos, claro que sí, con nuestros colegas de RCN Radio. Estos hechos no deben suceder, no deben suceder Mauricio, pero suceden, salieron nuevamente los estudiantes a las calles a elevar ese pedido por la educación superior, pero esta vez desafortunadamente los lunares que tuvieron lugar sí lograron eclipsar un poquito, pues la que era la razón de ser de estas marchas. Y hay que decir que se destacan esos desmanes, sobre todo Mauricio, porque es que se están encontrando los estudiantes con una contraparte que es conciliadora. Mire, a uno le puede gustar o no gustar al actual gobierno, pero no se puede desconocer que sí se tiene un jefe de Estado que es conciliador y que como se dice en el argot popular, pues se está haciendo la vuelta a ver de dónde consigue plata y entonces mira por aquí, mira por allá y eso es un punto a favor. Paula, la semana pasada, con ocasión de la primera marcha, destacábamos en este noticiero cómo la marcha había sido pacífica, había sido bastante digna, había sido festiva y que se estaban buscando soluciones de parte del gobierno y hacíamos voces para que ojalá se llegara a un pronto acuerdo a pesar de las diferencias tan grandes sobre las cifras. Hoy el panorama es muy, muy distinto. Quiero arrancar por la mención que hacíamos de la emisora RCN Radio y verdaderamente, pues no solamente es inaceptable desde todo punto de vista, sino que además es bastante absurdo, porque si usted se pone a ver el tipo de grafitis y el tipo de pintadas que hicieron sobre las paredes de RCN Radio hablan de aquí desinforman, aquí son falsos, yo no quiero ir a la guerra y usted se pone a ver y dentro de RCN Radio hay emisoras con posiciones bastante distintas sobre lo que ha sido la polarización de este país, sobre lo que ha sido el acuerdo de paz, sobre lo que han sido las distintas vertientes del espectro político en este país. Ustedes tienen desde posiciones como la de la AFM hasta posiciones como la RCN Básica que uno no puede decir que vayan todas en un mismo sentido ni nada parecido. Por lo tanto, no solamente inaceptable, sino además totalmente inconsistente esa clase de agresiones. Pero agregamos lo que sucedió en Cali, ustedes lo veían ya con el bloqueo de vías, que es una cosa inaceptable. De una semana para acá han cambiado el matiz o el tono de estas marchas y estas protestas en por lo menos dos o tres sentidos. El primero de ellos, la introducción de la violencia. Hace ocho días había habido también esas pintadas en el edificio de RCN Radio pero no había habido los bloqueos, no había habido agresiones, no había habido cosas que se vieron el día de hoy. Número dos, la intromisión ya en el área delictiva. Ustedes vean al oficial Ronald Coy diciendo nosotros no podemos aceptar que bloqueen vías porque allí ya se está entrando en el área penal. Por supuesto, protestar es un derecho constitucional, pero lo hemos dicho muchas veces en este noticiero a lo largo de toda su existencia, cuando ya la protesta empieza a bloquear vías y a interferir en los derechos del resto de las personas, empieza a entrar bajo el código de policía en el área penal, efectivamente, como lo decía la oficial. Y adicionalmente, fuera de tener ese matiz de violencia y de entrar en el área penal, en el área de los delitos, está extremadamente politizada. Hace ocho días registrábamos el caso del mismo Gustavo Petro que se abrogó una congregación de 20 mil personas en la Plaza de Bolívar como si fuera para él y se sacó una selfie diciendo agradezco este apoyo que me están dando cuando el apoyo no era para él, pero ustedes han visto que desde entonces vuelven políticos, incluido el mismo Gustavo Petro, a meterse dentro de la marcha y dentro del espíritu de la protesta, pero también se están uniendo gremios. FECODE ya anunció que se va a unir con otros propósitos, con otras demandas, por lo tanto, se está creciendo desde el punto de vista político. Y mientras tanto, el gobierno, que había ofrecido medio billón de pesos la semana pasada, ahora está buscando un billón de pesos adicionales a través de las regalías, no lo puede decidir él solo, tiene que discutirlo con el Congreso, tiene que discutirlo con los gobernadores, con los alcaldes, y en ese proceso de conciliación, creo yo que le midieron el aceite la semana pasada, lo decíamos en este noticiero, empezó la protesta, sacó su primer medio billón de pesos, y ahora la protesta crece y crece, y cómo logra uno controlar esa protesta, no lo sé. Las cosas han cambiado en violencia, en el área delictiva, en la intransigencia de quienes protestan, y mientras tanto el gobierno tratando de encontrar soluciones. Vamos a ver cómo sigue este movimiento que arrancó tan bien, y que ahora me parece que va bastante enredadito.